Me han metido a la Blacklist Así es mis crex, Garena me metió a la lista negra de jugadores sospechosos que están en revisión Por aquí nos dice, advertencia de infracción Hemos detectado un comportamiento de colaboración reciente que ha violado nuestras reglas Ha sido suspendido para formar equipos hasta el 24 del 04 del 13 Ok loco, me han bloqueado prácticamente 3 días a la fecha que estoy grabando este video Si decides ignorar este mensaje y continuar con este comportamiento Puede ser suspendido Ok básicamente este es el mensaje que Garena me está dando de advertencia De que estoy al borde del colapso Que si sigo con este comportamiento me van a banear mi cuenta para siempre Y como pueden ver es mi cuenta para que vean que no lo estoy mintiendo Es mi cuenta real Crexayan, ahí está mi idea y todo Pero la verdad no entiendo por qué me mandaron esta advertencia Si no he hecho nada malo No lo sé, tú dime O bueno, al menos eso creo yo Porque el otro día estuve jugando unas partidas en duelo de escuadra clasificatoria en directo La cual nos fue bastante bien y ganamos casi todas las partidas Bueno, aunque en realidad ya se me borraron porque estuve jugando PvP en directo el día de hoy También para regalar la MP5 de conejo al que me gane Y lastimosamente nadie me ganó Pero bueno, ese no es el caso mis crex Porque no podré jugar con nadie en mi cuenta O sea, si trato de invitar a cualquier persona no me va a dejar Mira lo que me dice Ha sido detectado con un comportamiento prohibido y no puedes jugar en equipo Pero eso no es todo mis crex Si a alguno de ustedes le ha pasado este tipo de cosas ponganlo en los comentarios Porque vamos a revelar el mito de que si en realidad me empareja con gente que usa cosas, archivos ilegales Ok mis crex, ahora mismo me encuentro en entrenamiento Porque según he escuchado que estando en lista negra te va a emparejar con puro hacker O personas que usan cosas ilegales que también se encuentran en la lista negra Bueno, vamos a poner la prueba chicos Vamos a poner, voy a comprar una escopeta también Para irme a entrenamiento Porque la verdad hermano, no sé que voy a hacer si es que me sale un montón de hacker Pero bueno eh, a ver, deja probar mi sensibilidad Ok, 400 Uy, uy, que paso ahí Uy, no ando pegando nada eh No sé por qué me meten en la lista negra si no pego ni rojos Ok, vamos a ver 78 429 Mejor me retiro de aquí chicos Ok, vámonos por acá Y se supone que A ver, voy a ver si me empareja con hacker loco A ver Ok, ok, ok Ok, ¿dónde estás? Uy, ese tiro tan bueno mi crack A ver, al parecer no me ha salido ni un hacker todavía Uy Ok, ok, ok Oh, pues no, al parecer no es hacker el que me mató Todo normal Tiene, tiene su cuenta normal No hay nadie por aquí, ningún hacker Ok, ok No, me mataron o no Al parecer todo normal chicos Pero muy atentos porque vamos a ver Cómo es jugar una partida Estando en la lista negra Será que en realidad me empareja con hackers O todas las partidas son normales Así que bueno chicos Para eso me voy a ir a una partida Y vamos a ver qué pasa Ok, al parecer la gente se ve normal loco No estoy viendo nada raro Yo creo que son normales Son personas normales Miren, me emparejó con 47 personas Bastante normal Así que bueno chicos Bueno, esperemos en la partida Que uno que otro no sea hacker loco No importa Igual la vamos a intentar ganar Sea como sea Una persona cayó por ahí Ahí viene, viene, viene Ok No me la creo Vamos Júrate Krek Ok, otra kill más Perfecto Ok No sé qué hacía esa persona Pero la tumbamos No sé qué hacía esa persona Sofía ¡Suscríbete! Ok, pura pisada, hermano, buenísima Vale, 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 hasta el momento vamos bien, chicos 6 kills, yo creo que ya es hora de cambiar Lo que viene siendo esta arma, loco Esta arma no es como de mi tipo A ver, ¿qué arma voy a coger, chicos? ¡Uy, lo hago mi peluco! Me la voy a llevar, me la voy a llevar, me la voy a llevar, perfecto ¡Uy, me estoy dando cuenta que no tengo balas! ¡Uy, aquí tengo balas! Muy bien Vale, con esto me voy a chetar al máximo, chicos ¡Hora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora entiendo por qué me metieron a la Blacklist, gente Vale, es hora de agarrar el carro para matar a los últimos, chicos Porque esta partida está bastante intensa ¡Hora! 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 ¡Oh, my God! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!